Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo terrorífico. Hoy vamos a colorear al famoso Frankenstein. Para ello he seleccionado todos estos colores, aunque recordad que lo interesante de colorear es que podemos utilizar cientos de tonos diferentes. Hay que dejar volar la imaginación y ser creativos. Vamos a colorear la parte superior de su pelo en color negro azabache. El rostro va a ir en color verde. También colorearemos la parte interior de su boca de un color rojizo. Los tornillos irán en un tono gris y después daremos un toque especial a sus ojos. Vamos a comenzar con el color negro para poder colorear su pelo. Estos rotuladores me gustan porque tienen una punta gruesa y una punta fina. Nosotros vamos a utilizar la punta fina. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos el pelo coloreado Vamos ahora con los tornillos que unen su cabeza O más bien todas las partes de su cabeza Lo haremos en un tono gris Vamos con el otro Genial, de momento estaba quedando bastante oscuro Pero ahora vamos a comenzar a darle color Vamos a colorear ahora el interior de su boca A continuación utilizaremos el color amarillo Para colorear sus dientes Utilizaremos también el amarillo Para colorear el interior de sus ojos Como Frankenstein siempre está muy cansado Vamos a hacerle la parte de abajo de los ojos En color morado ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, vamos con su rostro Como os comentaba, vamos a utilizar el color verde Que es el color original del rostro de Frankenstein Comenzamos con la parte superior ¡Gracias! 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 Y ya hemos terminado con todo el rostro! La verdad es que me ha gustado mucho colorearlo. Vamos Vamos a continuar con los detalles de sus heridas, para ello vamos a utilizar el tono rojo, simplemente vamos a repasarlo por la parte de arriba. El tono rojo Y ahora si, hemos terminado con el dibujo de hoy, aquí tenemos a Frankenstein, si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora si me despido, nos vemos en el próximo vídeo con más dibujos terroríficos, adiós. ¡Gracias!